El domingo 21 de octubre, Especial Elecciones Autonómicas en V Televisión. Desde las 7 de la tarde sigue toda la jornada electoral y su posterior análisis en un programa especial presentado por Fernanda Tabarés. Este domingo a partir de las 7 de la tarde, Especial Elecciones Autonómicas en V Televisión.